Yo creo que es un balance muy positivo, creo que podría ser mejor. En cuanto a experiencia y muchísimo aprendizaje, creo que estoy contenta, estoy satisfecha en cuanto a eso, en cuanto al cambio de adaptación que tuve que hacer en cuanto a mi fútbol, estar en otro equipo, con otro tipo de dinámica, con otro tipo de juego, de sistema, entonces yo creo que todo eso ha enriquecido todo lo que ya tenía acumulado y yo creo que me está convirtiendo en una mejor jugadora. Sin duda los mejores momentos yo creo que han sido las veces que hemos entrado a Liguilla, sin embargo yo siento que hemos quedado a deber, sin duda, los momentos más complicados cuando no ingresamos ni siquiera a Liguilla. Yo creo que es duro porque el grupo, el equipo, trabaja con la intención de estar ahí, en la fiesta grande como le llamamos, de querer trascender, de querer hacer algo diferente y al momento de no cumplir con ese principal objetivo, pues la decepción es grande, pero esto es un ciclo que se termina y en cuanto acaba uno tiene que cambiar de chip y pensar en lo siguiente. El trabajo te lleva al resultado, entonces en esa parte yo estoy tranquila sabiendo que estamos trabajando bien y que tarde o temprano las cosas se nos tienen que dar. Me ha ayudado mucho las personas, las entrenadoras, el entrenador que tengo actualmente, a dar esos pasos, a ir creciendo en cuanto adentro, como fuera de la cancha y yo creo que eso me ha convertido ahorita en esa persona que soy. Soy muy resiliente, soy muy resiliente, antes probablemente me quedaba un poquito más en el error, ahora no, ahora trato de digerirlo de mejor manera, darle vuelta a la página y al día siguiente me ves trabajando con la intención de mejorar siempre. El saber que ser parte de las líderes de un grupo tan importante, de una institución sumamente grande como es la UNAM, como es PUMAS, yo creo que eso representa mucho orgullo, principalmente un privilegio, pero sobre todo responsabilidad. La responsabilidad de hacer las cosas bien dentro y fuera de, es parte importante de nosotros como personas para el ejemplo que transmitimos fuera del fútbol. Es un emblema, yo creo que es un emblema nacional. Jugar ahí, la verdad es que ves todos los jugadores que pasaron por ahí, ves las competencias que ha advergado también, la verdad es que todo eso y saber que tú estás ahí, que eres parte de, que puedes estar en los vestidores, que es tu casa, pues yo creo que representa muchísimo para todas y cada una de nosotras. La gente está ahí y la gente te apoya y la gente da el goya junto contigo, nunca te da la espalda, el ver todo ese tipo de cosas, la verdad es que a nosotros pues nos hace levantarnos, levantarnos de cada fracaso, de cada derrota que desgraciadamente hemos tenido, el ver que la gente está ahí, pues nos motiva para seguir trabajando y tratar de mejorarlo. En todas partes, vas a ver un Puma siempre, entonces yo creo que eso es lo que habla de lo que es y qué significa esta institución. La presión es un privilegio, no cualquiera tiene presión, no cualquiera tiene pues esta responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas, te genera una presión, pero te da las armas para para afrontarlo y salir adelante de todos los, ahora sí que las adversidades que puedas tener. Cambiaría ciertas cosas, pero todo lo vivido y todo lo aprendido, claro que no, porque me ha hecho ser la persona que soy. Estoy feliz viviendo esa temporada, la próxima y si Dios quiere me lo permite, la directiva, la institución, la gente, pues yo estoy entregada a Pumas, yo estoy completamente entregada a Pumas, pero sin embargo me siento en deuda porque creo que tenemos un gran equipo para hacer las cosas mucho mejor a como las estamos haciendo. Nuestro siguiente paso y el objetivo principal es buscar la liguilla. A partir de la liguilla tenemos otro paso que es lograr un triunfo en una liguilla, no lo tenemos y se oye raro porque es un grandísimo equipo, entonces vamos paso a paso. A partir de ahí, si lo logramos, si Dios quiere y lo tenemos, nada nos para. Yo creo que a partir de ahí empezamos a soñar, empezamos a aventar, ahora sí que tenemos globos al cielo pensando que es nuestro momento, pero tenemos que ir paso a paso cumpliendo todos y cada uno los objetivos. De mi compromiso total, compromiso, responsabilidad, trabajo, sacrificio, ganas de ganar. En todo momento muchísima hambre de ganar, creo que eso no se me quita, lo he tenido desde niña, lo sigo teniendo, quiero ganar a todo. Porque no me gusta perder, salgo muy frustrada cuando pierdo, pero esas cosas me tienen la alerta, el queriendo mejorar, el queriendo ayudar a mis compañeras, el cómo podemos, el cómo podemos sumar. Entonces yo creo que esa dinora siempre la va a tener toda la afición, la va a tener el club, ¿por qué? Porque soy una jugadora completamente comprometida con las cosas que quiero y que amo y en este momento es Pumas. Me encantaría ir viviendo momento a momento, ahorita me toca dentro de la cancha, no sé si son en cinco años, en seis, en dos, en tres, no lo sé, pero me veo dentro del fútbol, dentro del fútbol. Regresándole todo lo que me ha dado porque me ha dado todo, mis amistades, me ha dado mi carrera, me ha dado muchísimas alegrías, muchísimas tristezas, me ha dado y me ha entregado mucho. Entonces me veo dentro del fútbol y que eso es lo más importante para mí. Aparte de las amistades y el conocer, me ha dejado, yo creo, el que mi familia se sienta orgullosa de las cosas que he hecho y eso no se paga con nada. Yo puedo tener todo el dinero y no puedes comprar el orgullo de tu familia, entonces yo creo que eso es lo más importante. Que confíen en nosotros, nosotros no dejamos de trabajar, seguimos luchando, seguimos insistiendo en que las cosas sean mejor. Sabemos que son la mejor afición de México y vamos a entregarles lo mejor de nosotros. Gracias.